hola que tal amigos bienvenidos a esta plataforma de mensajes de conocimiento y bienvenidos a su canal emm sinaloa amigos pues ya el sapo ya vertió el concreto, el sapo y la bomba amigos 15 o 20 minutos de volada aquí andamos emparejando, acá ya venimos dándole una media emparejadilla vamos a emparejar todo, espera que frago un poco para pegarle una aplanada una pisonadita así leve para que se compacte bien el concreto y al último vamos a aplicarle la lechada amigos, que les parece rapidito amigos 15 o 20 minutos y saben todo esto el sapo de volada aquí el trabajo que sigue ya de nosotros ahí andamos rellenándole donde le falta vamos a seguir emparejando aquí amigos para que ya vaya quedando esta cosa hasta viendo el próximo vídeo